¡Suscríbete al canal! Ya la tercera vez que vas para Houston, donde la primera vez cuando era tu auge te fue bien, la segunda ya no, la tercera peor y ahora los empresarios que antes te contrataban ya no te volvieron a contratar, tú sabes por qué. Ahora se inventó el paquetón, un club ahí muy regio, donde te está dando la oportunidad y cuando ellos ponen el flyer tuyo en las redes sociales para dar a informar a la gente sobre tu baile, se volcaron un chingil de comentarios negativos en contra tuyo, pero increíble, echándole hasta lo que no, el club no estaba acostumbrado a ese tipo de comentarios y ya está tomando cartas en el asunto, así que está en duda todavía si vas a venir o no a Houston, Texas. Todo porque nadie te quiere, compa. Deja de inventar tus historias que los carros te persiguen o te quieren apedrear o aventar huevos porque nadie te cree. Todo lo que estás haciendo en las redes sociales, nadie te cree. Todas tus historias nadie te cree, tus redes sociales van para abajo, ya ni un grupo, ningún empresario te quiere contratar. Así que ahora en la Junta de Las Vegas van a volver a tocar el tema tuyo porque estás incumpliendo en muchas fallas que a ellos no les conviene. Se vuelven a cerrar las puertas para ti este año, tu alfombra de Yogi ya no pega, así que vamos a ver qué sigue. Compadre, y eso andar regalando cosas en la calle, nadie te cree. Se tenía que decir y se dijo.